¡Hola! Mi nombre es Marisol. Yo soy Gisela. Yo soy Judit. Nosotros somos candidatas a reina de estas Fiestas Patrias Chiquilislán 2018. Quieren saber más de nosotros, las invitamos a que nos acompañen este sábado 8 de septiembre en el tercer desfile inaugural. Que dará comienzo a las 5 de la tarde en la entrada principal del municipio. Previamente te invitamos a nuestra presentación que se llevará a cabo en la plaza principal a las 9 de la noche. Esperamos contar con tu presencia.